Hola chicos, que tal estáis? Espero que estéis todos super bien Voy a bajar aquí el volver al canal del espacio máximo Y bienvenidos a otro nuevo vídeo de respondido a mensajes Vuestros comentarios los voy a responder aquí en directo con vosotros Y luego os voy a enviar el link del vídeo cuando lo suba Así que bueno, espero que os guste, me gusta mucho que os guste Porque a mi también me gusta mucho responder en los comentarios Porque así pues lo respondo, porque no tengo mucho tiempo para responder Y yo digo, venga, pues hago así un videíto, no gasto tanto tiempo Porque, no sé, es un poco raro, venga, Edu cállate ya Y vamos a responder comentarios Bueno, habrá algunos comentarios que os voy a dejar para otro vídeo Porque sí que son comentarios de vídeos en específico que quiero comentarlos Así que vamos a ello, así que ya está Gbfim, que está suscrito desde hace, vamos a ponerlo, a ver, vamos a talquear un poquito Desde hace 6 días, es nuevo Oh, eres, eres nuevo jaloncito No te desuscribas, eh, que es que, o sea, es patético O sea, se me desuscribe un montón de gente, loco Esto ya lo veré en otro vídeo O sea, se me desuscribe un montón de peña, tío Es increíble, no lo sé ¿Vale? O sea Dice Soy fan del cartón que pone su siprofe de Jalas Mentes ya Sí, está ahí, a ver Creo que, creo que no es, no pasa nada Yo, a ver Mi canal no es el mejor canal de matemáticas del mundo Creo que todo el mundo lo puede ver Eh, está plagado de errores, está plagado de tontería Está plagado de payasadas, está No es un canal riguroso, no es un canal serio No es un canal de nada así De decir, venga, conmigo vais a aprender, mogollón Sí, conmigo vais a aprender Pero, pero vais a aprender Pues, pues Eh, sabiendo, pues, lo que hay Sabiendo de que vais a encontrar un tío que está con una puta regadera Que soy yo Sabiendo que, eh, me equivoco, eh, haciendo cuatro sumas Eh, eh, eh O sea, soy un trasto Y encima, pues Eh, eh, meto muchas gambas Porque es como soy Tengo vídeos que son, a mi gusto Son muy potentes Pero son vídeos que hago, pues No lo sé Me gusta y ya está Paso, o sea Lo enseño a mi manera, a mi forma Como matemático que soy Porque soy matemático Por lo tanto Considero que, que bueno Que, que por ejemplo SusiProfe, pues Eh, así no es como se tienen que enseñar las mates No, o sea, no Por favor Bueno, SusiProfe Y digo SusiProfe porque es el máximo exponente de Pero hay muchísimos otros Que, que también Eh, eh, enseñan con ese estilo Con esa forma Con esa filosofía Y me parece que es nocivo Nocivo para las matemáticas Y para el Y para el buen enseñamiento, ¿no? Podemos decirlo así Pero bueno Eh, pero a ver Que yo en contra de esta, esta chica Pues personal Yo no la conozco Pero, pero sí que Toca mucho, eh Eh, el Raviolini Ver que Que la gente la idolatra Como si fuese prácticamente una religión Y realmente les está haciendo más daño Que bueno Les está ayudando a aprobar exámenes Que Ese no es el fin El fin es aprender ¿Vale? Para eso hay canales que Sí que valen la pena Y valen mucho la pena Como perfectamente Eh, es Mates con Andrés Pues, bueno Eh, el autor de ingeniería El, el, el canal de matemáticas Siempre va a ropar a casa El, el canal de matemáticas.es Pero ¿Por qué? Porque yo Puedo dar fe De que estas personas Sienten las mates Como yo las siento Y sienten la enseñanza Como yo las siento No como un Mero trámito de Te voy a ayudar a aprobar, chaval Eh No Pero bueno, ya está Eh, muy bueno Vi Muy bueno el vídeo Muchas gracias Señor Señorita Glass Heart R Punto R Punto Eh Te mando un beso Y un abrazo Eh, señor DR No explicas nada Con este vídeo LOL Mejor hubieras dicho Lo siguiente En este mismo No explicas nada Con este vídeo LOL Mejor hubieras dicho Lo del siguiente Bueno, supongo que Supongo que en el siguiente vídeo No lo sé Vale Pues Pues Un abrazo Si no te ha gustado Lo siento Si no te he ayudado Lo siento ¿Me perdonas? Espero que me perdones algún día Te quiero Eh Pero suscríbete Coño Y dame likes Bueno, a ver lo que te dé la gana Eh Mira que a mí No me gusta Bueno, la señora Bueno, señora O señorita O señor O señor O señoroto O señoritoto O lo que sea Rint0u Que está suscrito Desde hace 7 meses Wow Muy bien Eh Mira que a mí No me gusta nada Todo lo que es La rama de geometría Muy bien En serio Te quiero Porque Tienes el mismo problema que yo Escribes Fatal ¿Vale? Yo también escribo de culo Y hablo de culo Y hago muchas cosas Muy mal Eh Yo realmente leo luego Las cosas que escribo Y digo No tiene ningún sentido O sea ¿Qué coño escrito? O sea Bueno, también es Díaz Pero no pasa nada Eh Mira que Tampoco sé leer, eh Porque a lo mejor Aquí sí que todo tiene todo sentido Y yo No, no, no Mira que a mí No me gusta nada Todo O sea No me gusta nada De lo que es de la rama de geometría Pero este vídeo me ha flipado La verdad que a mí Sinceramente Este vídeo Me gustó mucho Pero sí que Obviamente hay que meterle cortes Hay que meterle edición Hay que no sé qué Pero Joder Ese yo me acuerdo Porque es En serio Lo hice con Laura Y yo sé Es una luna que ya lleva mucho tiempo conmigo Por lo tanto Le puedo estirar Le puedo explicar cosas potentes Guapas Puedo ser matemático Prácticamente En su esencia Y la verdad que me gustó mucho Es Es un Rompimos la mecánica por completo Me gustó Me gustó mucho Y me gusta mucho Ese vídeo Lo subí insofacto Sí que subió insofacto Y la verdad que Muchas gracias Muchas gracias Me alegro Este está Desde hace un mes Es nuevecito Bro ¿Sabes cantar? Sí Pregúntaselo A mi madre Y a mi padre Cuando me levantaba yo Por la mañana Y me ponía a cantar en la ducha A ver si les gustaba Como cantaba Ya te digo yo Que no les gustaba mucho Me querían pegar De hecho por eso Me he echado de casa Bueno No sé Llorens Mestra Hidalgo Este ya es Yo no sé por qué No te sale aquí el suscrito O sea No estás suscrito tío Supongo que sí Pero las tendré ocultadas Porque si no me voy a enfadar contigo Que sé dónde vives Bueno no No sé dónde vives Pero Sé dónde encontrarte Bueno tampoco Pero da igual Entonces pues Lo que pasa Lo que pasa aquí Es muy fácil Charlando o llorando Ja 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 Un saludo Edu Ja 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 Un saludo ¿Vale? Llorando Siempre llorando Yo lloro siempre Mierda no tengo agua Estoy llorando Estoy llorando Estoy llorando Estoy llorando Gracias por comentar Te quiero Marcos Noob Esto me recuerda A un amigo de Perchita Que hacía siempre Era Carlos Noob ¿No puede ser? Jalón Nos pusieron tu vídeo En clase de matemáticas Para el teorema de Pitágoras Wow Increíble Gracias Pero no sé De qué vídeo De teorema de Pitágoras Te puede Porque no me suena Haber hecho Ningún teorema de Pitágoras Bueno sí Algún ejercicio he hecho Pero no sé Pero supongo que habrá vídeos Bastante mejores Que expliquen ahí El teorema de Pitágoras Mejor No sé Creo eh No lo sé No lo sé No sé Pero bueno Que muchas gracias O sea En algún momento De mi vida Pues Me dedicaré A hacer vídeos De matemáticas Bien Pero Pero bueno Me halaga Me halaga saberlo Muchas gracias Muchas gracias Marcos Y Y me alegro ¿No? Me alegro de que lo lo hayan puesto Me siento orgulloso Un poco raro Que me han puesto Mis vídeos Porque muy educativos O sea Digo muchos sacos Venga Vamos a meterle un poquito más Porque Os juro que tengo Una hora La distributiva Funciona Solo La fun No La distributiva Funciona Con solo Conjuntos Como A y B Ah Esto de teoría De conjuntos Vale Eh Aquí A ver Señorita Araceli Odalis Araceli Toapanta Erazo Joder Joder No Esto No A ver Cariño Yo te cuento una cosa O sea Estamos en teoría de conjuntos Vale Y entonces Pues En teoría de conjuntos Nosotros tenemos Unas operaciones básicas Que se llaman Básicamente Intersección Uy perdón Intersección y unión Hay otras Vale Pero con esas Nosotros ya podemos Empezar a trabajar Porque también está Pues la implicación También está la diferencia También está la diferencia Simétrica Ya Eh Tenemos ya unas cuantas Vale Pero Pues Bueno Que realmente la implicación Dentro de teoría de conjuntos No vendría a ser una operación Al uso Pero Bueno Vamos Vamos por partes Eh Nosotros podemos aplicar La propiedad distributiva Tanto en números Vale Eh En En numeritos Normales y corrientes En variables Reales Podemos aplicar la distributiva Incluso en anillos Podemos aplicar la distributiva En espacios vectoriales Podemos aplicar la distributiva En teoría de conjuntos Como es en este caso Y Y Y Y la distributiva Es básicamente Distribuir O sea La distributiva al uso Significa que yo tengo aquí Una cosa Vale Y se le hace una operación Que en reales Se llama producto A Eh Otro Otras dos cositas Que es pues B Más o menos C Vale Y es otra operación Vale No está en el mismo nivel Que el producto Entonces pues esa A Se multiplica a la B Y esa A Se multiplica a la C Vale Distributiva O sea Distributiva de toda la vida Mira Esto Mira Propiedad Distributiva Vale Propiedad distributiva Esto Bueno pues Básicamente es lo aquí Pues el 3 se multiplica por el 5 Y el 3 se multiplica por el 4 Vale Eh Claro Aquí pues obviamente Haces primero la suba Eh ¿Cuál es? Pero si tú Dices Bueno 3 por 5 Que son 15 de toda la vida 3 por 4 Que son 12 de toda la vida 15 más 4 Digo 15 más 4 15 más 12 A ver Da 27 ¿Vale? Entonces pues Bueno Está muy bien ¿No? Claro Esto por ejemplo Es en números Estos son números Números en este caso Que son naturales Enteros O reales Total En este caso Pues nosotros aquí tenemos La distributiva Pues se supone que va De R en R ¿Sabes? Esto son en números reales Así que pues No tiene que haber ningún problema Así extraño Pero eso por ejemplo Si son en matrices Por ejemplo En estructuras algebraicas Por ejemplo Conocidas como los anillos La propiedad Conmutativa No funciona Por lo tanto A la hora de aplicar la distributiva Hay que tener cuidadito Porque tiene que estar En el mismo lado Pero bueno Luego por ejemplo Distributiva en Conjuntos ¿Vale? Nosotros pues aquí A ver si me parece A la vida Toca de la polla Entonces claro Nosotros estamos haciendo aquí A Unión La intersección de B y C Claro Nosotros tenemos que hacer Las uniones Tanto del primer conjunto Que es en este B Como la unión En el otro conjunto Que es C Y luego Entre medias Ponemos la intersección ¿Vale? Es una explicación Muy burda Muy bala Muy 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 random Muy fatal Muy asquerosa Pero no sé Es que tu pregunta Me resulta un poco así Rara Dios Que máquina Gracias Guapo Hice Así Solo quise Comprobarlo Si es bien Gracias Blanca Eres una campeona Te quiero Gracias por comentar Eres la mejor Interesante ¿Cuántos años Dura la licenciatura De matemáticas En España En España El grado de matemáticas Porque la licenciatura Ya no existe O sea Diplomatura y licenciatura Desde el año 2009 No Desde el año 2009 Creo que sí Ya no existe Y dura 12 años No Es blama 12 años no Dura 24 Tampoco A ver Realmente son 4 cursos ¿Vale? O sea Realmente la pregunta es ¿Cuántos cursos Tiene el grado de matemáticas? Tiene 4 cursos ¿En cuántos años La sacas? Bueno Yo tardé 6 Y ya son pocos Sinceramente 6 años Y son pocos Ahí también 6 años Porque me fui de la WIP A la UNED Y en la UNED Era bastante más Asequible Teniendo Ya una base Bastante potente de mates Como me pudo dar la WIP Pero Wow O sea ¿Vale? Este comentario Lo quiero Dejar Porque no quiero O sea Te voy a poner aquí Te voy a quitar El corazoncito ¿Vale? Por cierto Te he puesto No me gusta Porque me has insultado ¿Vale? Pero bueno Te voy a quitar el corazoncito Porque si no No te voy a contestar Y quiero contestarte En un vídeo Así ¿Vale? O sea Es decir A los que tengo aquí Les voy a quitar El 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 esto Porque capaz De que no les conteste ¿Vale? Y no Y quiero contestarles ¿Vale? Quiero contestarles Bueno Da igual Lo dejo así Y te voy a decir una cosa A ti Manolo ¿Vale? Manolo Eh Eh A ver Me has dicho Que mi blog Es una aberración Vale Lo respeto Yo Yo Ya Ya Me meteré en un vídeo En estos O sea Un vídeo específico Para estos comentarios ¿Vale? Pero bueno No sé O sea Este es Es uno de los Que bueno No sé Es un poco así Que Que coño ha dicho El tío este Pero bueno No pasa nada Habrá que leerlo Poco a poco Y le contestaré Con mucha educación Al mejor Te mando A un güey Que te raje Es broma Eh El tipo No solo enseña A resolver problemas Matemáticos Grande Gracias José Ignacio Millán Gracias Bueno Aquí pues Os contestaré De todos estos De estos vídeos Os contestaré ¿Vale? Os lo prometo En un vídeo aparte Porque quiero Contestar A estos vídeos De los polémicos Que ha habido Bastantes En estos días Y quiero comentaros De forma De forma específica ¿Vale? Super like Muchas gracias Eder Llovera Eres un crack Te quiero Un besito para ti Marcio Clark Me encanta A mi también Me encanta Tu foto de perfil Sales muy sexy Ángel Ángel A ver Seis meses A ver Este hombre Este hombre El Clark El señor Clark Que está Black pen Red pen El inglés de él Suena genial Es que O sea Ángel Tío Ángel Ángel Mira Yo te cuento Una cosa O sea Ese tío Es chino O lo que sea Habla Un inglés chino ¿Vale? Un inglés un poco Pero yo lo entiendo O sea Creo que es de las pocas personas De habla inglesa Que entiendo Sin tener que poner Ningún traductor Raro Raro O sea Es que lo entiendo O sea A ver Supongo que Porque solamente Habla de mates Y por lo tanto Pues ya tengo El oído Matemático Pues puesto Pero Coño No sé O sea Eh Que Está muy guay Eh Jalón Stream YouTube Dice Carrón Jalón Querría saber Si subirás Algún vídeo Sobre integrales Definidas Eso es todo Un saludo Un corazón Y te voy a decir Muy pronto Pero te voy a decir más ¿Vale? Eh Integral definida ¿Lo ves? Aquí Tengo dos vídeos Integrales definidas Están aquí Eh Todavía Eh Que por cierto Este vídeo Esto ya lo puedo borrar Eh Están aquí ¿Vale? Eh Están Están aquí Y están aquí ¿Vale? Están Tengo dos solamente Creo que ya hay subidos unos cuantos Pero no lo sé O sea Subidos me refiero No lo sé Eh De todas maneras Te intentaré pasar el link Porque creo que Tengo vídeos De integrales definidas ¿Vale? Tengo vídeos De integrales definidas Pero bueno Da igual Vamos a seguir Porque si no Me voy por las ramas Vale Mmm Ah vale Este Este es del vídeo ese ¿Vale? Del vídeo ese Os tengo que Vale Mmm Este también También te tengo También te tengo que Contestar a este Porque también lo leí Y quiero leerlo Busca un psicólogo Aquí BCM BCM era Bueno Es una discoteca Aquí en Mallorca Muy buena la verdad Eh Busca un psicólogo A mí me ayudó mucho Si tienes un problema real La seguridad social Te lo paga ¿Sabes? Es que Yo soy matemático Soluciono mis propios problemas No es posible Problema Pero SM Pero SM Yo te quiero Tienes una foto De perfil Que da miedo Pero bueno Eh Ibrahim Odonis El dólar Es un activo financiero Muy bien Vale Sí Sí Claro que es un activo financiero O sea Mira Activo No sé si era una pregunta Pero bueno Financiero Ejemplo No hace falta poner ejemplo Pero bueno ¿Vale? Los bonos Las obligaciones Bueno Las letras del tesoro Las letras de cambio Los pagarés Eh El efectivo incluso También ¿Vale? Pero aquí pone activo Yo quiero activo financiero El 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 metálico O sea El dinero metálico También es un Es un activo financiero ¿Vale? A ver Este Bueno Te tengo Te tengo que contestar Eh Te tengo Aquí te tengo que contestar No sé si me va a dar tiempo Pero bueno Eh Aquí Roberto Mulas García Vale Aquí Tengo una duda Creo que hay un error De concepto Y es la raíz cuadrada De un X Al cuadrado Es el valor absoluto De ese X No directamente X Sí Sí, sí Claro Esto Se puede ver Con un ejemplo Si X Es menor que 0 En este caso Sería la integral De valor absoluto De seno de X Pero No estaría seguro Cómo continuar O qué hacer Muchas gracias de antemano Vale Te cuento Sé que se ha puesto Muy de moda Eh Definir Que Eh Raíz cuadrada De un número Al cuadrado Que no tiene por qué ser Únicamente así Simplemente con coger Y decir Que La raíz de índice De número par Elevado a un número De un número Elevado a ese mismo Número par Es exactamente igual A el valor absoluto Y Toda la razón Del mundo Es completamente cierto Y básicamente Yo lo resumo Muy fácil Eh ¿Por qué decimos Que la raíz cuadrada De 4 Es más menos 2? ¿Eso está bien? No No está bien La raíz cuadrada De 4 La raíz Cuadrada De 4 Es 2 Punto La raíz cuadrada De 4 Es 2 Y que diga Lo contrario Se merece una colleja ¿Vale? Y yo soy el primero Que obviamente Yo estoy haciendo El análisis matemático Me da la raíz cuadrada Y yo pongo más menos ¿Pero por qué pongo el más menos? Porque estoy trabajando A lo mejor En funciones O estoy trabajando En reales Que me va a dar Una solución ¿Por qué me va a dar Una solución múltiple? Vamos a pensar Esto lo dijo Un chaval En un comentario En un vídeo Donde dijo Que x al cuadrado Menos 4 Igual 0 Es Claro Raíz cuadrada De 4 Y eso decíamos Que era más menos 2 Las cosas se resumen Muy sencilla Eso es x más 2 Por x menos 2 Por lo tanto tenemos 2 factores Y tenemos Y hacemos alusión A la propiedad De que a por b Es igual a 0 Entonces o a es igual a 0 O b es igual a 0 O ambos son igual a 0 ¿Vale? Bien Claro En este caso En este caso Eh No podemos afirmar ¿Vale? No podemos afirmar De que Esto sea Al cuadrado ¿Vale? Por... O sea, no puede... Perdón No podemos No podemos Me va a salir Tío No podemos Definir Que esto vaya a ser El valor absoluto De seno Porque yo he de suponer Que tú has hecho 1 menos coseno cuadrado ¿Vale? Y has dicho Bueno, que esto es coseno cuadrado Por lo tanto Tacho, tacho ¿Vale? Y entonces como tacho, tacho De hecho No sé ni lo que dice aquí La verdad Sinceramente Vas a ver lo que dice La cañada real, tío Pues que lo... Me voy a callar ¿Vale? O sea Tardo cuatro minutos Sin hacer esta puta mierda Sinceramente O sea Claro Tardo yo aquí Me voy a dar un like Y ya está ¿Vale? O sea Claro Esto y tacho ¿Vale? Claro Tacho aquí Pero esta operación es correcta Obviamente es correcta Claro Dices No, pero es que debería de ser Valor absoluto De seno de X Pues ahora Vamos a hacer Mates ¿Vale? Vamos a explicarlo ¿Vale? Vamos a explicarlo Vamos a explicarlo Puede que haya un retardo En el vídeo Que dice El tonto Polla Este puto De cacharro Esto Mira Esto es así Es así de fácil ¿Vale? Es así de fácil Nosotros tenemos aquí La función ¿De qué? La función De seno de X ¿Vale? Diferencial de X ¿No? Y claro Nosotros estamos diciendo Que la integral De que estamos trabajando De que estamos trabajando En una rama de las matemáticas En un entorno De las matemáticas En un entorno No En un campo De las matemáticas Donde esto No me va a alterar El resultado Por lo tanto Ya directamente Pues nos callamos Y ya está Bueno ¿Sabes qué pasa? Que la integral Es el área Es el área Por lo tanto Si yo quiero calcular El área De esta parte En la función de seno Es una función Que me hace así Entonces si yo Cojo cualquier punto Donde yo quiero calcular Mi área ¿Vale? Mi área Aquí y aquí ¿Vale? Si yo cojo Y yo calculo esta área Se me contrarrestarían Por lo tanto No me saldría el área Por lo tanto Lo que tendría que hacer Es coger Y partir mi integral Tiquití Aquí ¿Qué es donde? ¿Qué hace? Pues de aquí Está la parte negativa Y por lo tanto Si está la parte negativa Yo lo que hago Es o cambiarle esto O cambiarle el signo aquí ¡Ay! Valor absoluto de X ¿Qué pasa? Menos X Si X es menor que 0 Y X Si es X mayor o igual que 0 Es exactamente lo mismo Yo separo aquí Yo separo aquí Función negativa ¿Vale? O sea, el área me da negativo Pero le cambio el signo ¿Por qué? Porque se está aplicando Valor absoluto Claro Yo aquí Yo digo La integral Del valor absoluto de esto Nosotros podemos Hacerlo riguroso Utilizando otros conceptos Pero ¿Qué pasa? Que nosotros Definir esto En el campo de... Ya está Podríamos buscarle otras razones Mucho más sencillas ¿Vale? Pero No nos vamos a complicar En exceso Porque sabemos Obviamente Sabemos que la raíz cuadrada De P al cuadrado Es igual a C ¿Vale? Pero en valor absoluto ¿Por qué? Porque ¿Y si P es menor que 0? ¿Vale? ¿Qué pasa? Cuidado ¿Vale? Claro, porque si P es menor que 0 Esto me sale positivo Positivo Ah, mira Me va a ser... Claro, por eso Esto de aquí Es erróneo decir Claro, nosotros Es erróneo decir ¿Esto qué es? Esto de aquí es Más o menos Esto es menos 2 O esto es más 2 Claro, esto decimos Esto es menos 2 ¿Vale? O es 2 ¿Vale? Esto, de todas maneras Os dejaré Creo que el vídeo de Damián Por ahí En el canal Para... Yo también tengo que hacer Mi versión de los hechos Porque... Pero, claro Coincido demasiado Con las opiniones Y con los argumentos De Damián Como para yo hacer Un vídeo nuevo Total, repitiendo Lo mismo que él Yo, ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer un vídeo? ¿Para qué le voy a copiar un vídeo? O sea... Estoy yo trabajando En argumentos míos Para... Para que... Para aportar algo Para aportar algo A la plataforma O a la gente Que me quiera ver Pero bueno Venga, vamos Vamos Que no me voy a dar tiempo A hacer nada A ver Vamos Aquí No sé si se ha visto Esto Bueno Eh, 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 eh Vale Eh, 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 eh Aquí Aquí está Alan Increíble Todas las mañanas O En Las noches Me preparo Un Chocomil Claro, sí Un chocomil Sí Es un Eh Es un Yo le he llevado Un vaso de leche Con colacao Eh Pues sí Yo es que Buah Yo, yo La verdad que Había el colacao Lo necesito para sobrevivir Yo si no me tomo mi colacao Muero Muero literalmente Ya me he antojado Este pan de pipa Es que está muy bueno Ya no me queda Pan de pipa Alan, tío Alan, tío Alan Te os digo Tengo el vídeo pendiente O sea, ya está prácticamente Eh Preparado Lo tengo que subir ¿Vale? Que es el El vídeo para Para miembro Absoluto Para él Porque es el mejor Haceros miembros, coño Bueno, dice Aquí, bueno Esto lo tengo que dejar Para otro Ay, porque este es un vídeo Que yo quiero responder Aposta Eres un crack Puedes hacer un vídeo De ejercicio De segundo de bachiller Por favor Hay que estudiar Las posiciones relativas Mmm Vale Pues Me la juego Y lo hago ahora O sea Me la juego ¿Vale? Me la juego Me la juego Y te lo grabo ahora Me la juego Y te lo grabo ahora Venga Pues te lo voy a grabar ahora Te lo voy a grabar ahora O sea, te lo voy a grabar Te lo voy a hacer ahora Pero eso sí Como no lo veas Te mato, ¿eh? Como no lo veas Te mato Como no lo veas Te voy a matar Vamos a hacer la posición Lo único que lo voy a intentar Lo voy a hacer rápido y mal A ver, rápido y mal Lo voy a hacer rápido ¿Vale? Total, a ver Tu vídeo también tiene dos días O sea, yo creo que Mi rotu ¿Dónde está rotu? Rotu bueno Rotu bueno Rotu bueno Rotu bueno Vamos, vamos, vamos A ver Aquí dice X más A Y menos Z A ver Aquí tenemos aquí un plano Más A X más Z ¿Más Z o menos Z? No, menos No, no, no Estos son más Estos son menos Menos Z es igual a que a Dice 1 Espero equivocarme copiando Porque soy medio cafre, ¿eh? Luego aquí dice 2X 2X más Y Pero le damos Menos A Z es igual a 2 Espero que esté copiando bien Porque es que la Me parece que es cegatísimo Vale, y ahora X menos Y menos Z Vale X menos Y menos Z Es igual a A menos 1 Vale Esto lo que podemos hacer Lo podemos transformar En forma naticial Lo podemos Para discutir Nosotros tenemos aquí Tres planos Por lo tanto Esto pueden ocurrir Varias cosas ¿Vale? Para empezar Nosotros Yo al menos Lo que siempre les digo A los menes Es que me busquen Un 2X2 distinto de 0 Fíjate que aquí Yo voy a encontrar Aquí un 2X2 distinto de 0 Porque yo tengo aquí Este 1, 1, menos 1 Por lo tanto Esto me da distinto de 0 Por lo tanto Yo ya puedo decir Que el rango de la matriz Principal va a ser mayor O igual a 2 Va a ser 3 Bueno, no lo sé ¿Vale? Pero como mínimo Ya es mayor o igual que 2 Entonces primero Tengo que discutir Y luego ya la posición relativa ¿Vale? Entonces Una vez que yo Pues voy a hacer El 3X3 El 3X3 en este caso Me da 1, A, menos 1 2, 1, menos A 1, menos 1 Y menos 1 ¿Vale? Entonces Nosotros aquí Yo voy a hacer Un par de combinaciones finales Es decir Yo voy a coger esta Que es la fila 3 Más la fila 1 Y lo voy a colocar En la fila 1 ¿Vale? La fila columna de llegada Nunca se le puede multiplicar nada Así que Si coloco aquí en fila 1 Yo aquí no le puedo multiplicar Ni un 3 Nada, nada, nada Entonces Menos esto Más esto ¿Vale? O sea, a ver Este me da 0 Este me da aquí A más 1 Cuidado con los signos Que me voy a liar Como yo haga el tonto 2, 1, menos A 1, menos 1 Y menos 1 Por lo tanto De aquí Saco su menor Entonces esto es menos Por ahora sí Su menor de aquí Igual a 0 Por lo tanto Esto me queda Menos A más 1 ¿Vale? Este por este Esto me queda menos 2 Menos este por este Que me queda más A ¿Vale? Espero no haberme equivocado en nada Y aquí yo tengo Pues para A Igual a menos 1 Este es un resultado ¿Se ve o no se ve? Para A igual a menos 1 Y para A igual a 2 ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues un burro por tu casa Lo que pasa es que para A Ojo Para A Igual a menos 1 Y para A Igual 2 Nosotros podemos afirmar Y afirmamos De que el rango de A Va a ser igual a 2 En cambio Para A distinto de menos 1 Y distinto de 2 Tendremos que el rango De la A Es igual a 3 ¿Vale? Bien o no Ahora, ¿qué pasa? Que el rango de la ampliada Aquí el rango de la ampliada Va a ser 3 ¿Por qué? Porque el rango de la ampliada No puede mejorar No puede No puedo encontrar rango 4 ¿Vale? Porque yo solamente estoy ampliando A una columna No puedo encontrar Un determinante 4 por 4 Por lo tanto El rango no puede ampliar Así que nosotros Aquí tenemos un sistema Compatible determinado Fue el teorema De Roser-Frobenius Entonces la posición relativa De En función del valor de A Es decir La posición relativa Que tienen estos planos Cuando A es distinto De menos 1 Y de 2 Es que son 3 planos Que se intersectan En un punto ¿Vale? Se intersectan En un punto ¿Vale? Son secantes Esos 3 planes Son secantes En un punto Esa sería la posición Relativa de estos Ahora tenemos que mirar Esto Lo podemos hacer Para casos puntuales O lo podemos sacar En general Es decir Yo aquí tengo un 2 por 2 Tiro una horlada ¿Vale? Si no sabes lo que es una horlada Me sabe mal A lo mejor estoy hablando en chino Pero bueno Espero que no 2 Esto Y A Menos 1 ¿Vale? Y entonces Ay, perdón Y entonces pues yo ahora Tengo que calcular este determinante Para mirar Los valores de la ampliadita ¿Vale? Entonces pues yo voy a ver En este caso Es relativamente sencillo Porque yo aquí tengo 2 2 Aquí tengo 1 1 Por lo tanto puedo hacer aquí Un cerapio con una caseta Entonces aquí Yo voy a multiplicar Por menos 2 Y lo voy a sumar aquí ¿Vale? Entonces si yo multiplico por menos Esto me queda 1 A 1 Este me queda 0 Este me queda Si lo multiplico a este Porque por menos 2 Lo he multiplicado ¿No? Menos 2 Entonces esto me queda Menos 2 más A Este me queda 0 Y entonces esto me queda Aquí 1 Menos 1 Y A Menos 1 ¿Vale? Entonces pues ¿Qué hago? Bueno aquí yo tengo un 0 Aquí yo tengo un 0 Pues tiro por este menor ¿Vale? Entonces esto es posición positiva Por lo tanto esto es Menos A más 1 Tiquiti Por este que es 1 1 1 1 Y A Menos 1 ¿Vale? Entonces lo igualo a 0 Resuelvo esto Esto me queda Para A igual a 1 medio Si no me equivoco Con los signos Y esto de aquí Es para A igual a 2 Si mal lo voy ¿No? Si Para A igual a 2 Si Para A igual a 2 ¿Qué es lo que pasa? Bueno pues que este me coincide con Este de aquí No ¿Verdad? Vale entonces pues ya está Este me coincide Ah si Pues ¿Qué es lo que pasa? Pues un burro por tu casa Lo que pasa es que para A Igual a 2 El rango de la ampliada También es igual a 2 ¿Vale? Y para A igual ¿Qué pasa? Bueno y que para A igual Menos 1 Para menos 1 no coincide Por lo tanto para A igual a menos 1 El rango de la ampliada Es igual a 3 ¿Vale? Entonces pues por el teorema De Roser-Provenius Nosotros sabemos Que para A igual a 2 Será un sistema Compatible indeterminado Porque tiene rango 2 Rango 2 ¿Vale? Entonces sistema Compatible indeterminado Tiene infinitas soluciones Ahora ¿Qué posición relativa Va a tener? Bueno pues aquí es donde Donde tenemos que aplicar Un poquito más de visión Mantener un poco más de cabeza Nada de trucos estúpidos Ni mierdas ¿Vale? Nosotros sabemos Para A igual a 2 Tukutu 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 Baby 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 ¿Vale? Para A igual a 2 Sema compatible indeterminado Tiene infinitas soluciones Por lo tanto ¿Eso qué puede pasar? Bueno pues puede pasar lo siguiente Puede pasar que los planos Sean el mismo ¿Vale? Estén solapados así ¿Vale? O que estén así ¿Vale? O que estén O que dos sean el mismo Y bueno Pues lo vamos a ver ¿Vale? Lo vamos a ver Si me permites Voy a borrar por aquí ¿Vale? Porque ya está Tukutu 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 Entonces ¿Qué es lo que pasa? Pues mira Te voy a contar un secreto Te voy a contar un secreto Te voy a contar un secreto Que esto es muy importante Mira Esta de aquí ¿Vale? Esta de aquí Bueno perdón Esta de aquí Puede ser combinación lineal De estas dos ¿Y esto qué implica? Porque si te fijas Estos planos muy iguales No son Al menos uno a uno Yo no multiplico ningún número Para que me dé este Ni multiplico No puedo encontrarlo Pero en cambio Si yo cojo Aquí le multiplico Un menos uno a esto ¿Vale? Se lo sumo con este Y dices Anda mira me da esta Por lo tanto Significa que este plano Es combinación lineal De estas dos Aunque puede ser también En otro orden Pero bueno No pasa nada ¿Qué pasa si los tres planos Son combinación lineal? Es decir Si hay dos planos Que pa Que Si hay dos planos Que se ponen En combinación lineal Y generan otro plano ¿Vale? Bueno pues que los tres planos Están así Será un plano Otro plano Y otro plano ¿Vale? Lo único que tienes que verlo Así con Con ¿Vale? Así 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 Y luego así ¿Vale? Entonces se interesan En una recta ¿Vale? No son dos planos solapados ¿Qué pasa? Luego para Para A igual a menos uno Tenemos que el rango dos El rango tres Por el teorema de Rosier-Froberius Es un sistema incompatible Por lo tanto No tiene solución ¿Vale? Ahora ¿Qué puede pasar? Porque para que no tenga solución Puede ser O que los tres planos Sean paralelos Cosa que no ¿Vale? Que sea este así O que sea así O bueno En fin ¿Vale? Entonces Pues como nosotros Vamos a saber Que pues Bueno pues Podemos sustituir perfectamente Hemos hecho para menos uno ¿No? Fuera Para menos uno Pues esto es X Esto es menos Y Esto es menos Z Esto es igual a uno Esto es dos X Esto es más Y Y esto ¿Esto qué es? Esto es menos menos uno Esto es más Z Más Z es igual a dos Ahora esto es X menos Y Esto es menos Z Y esto es igual a menos uno Pues menos dos ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues fijaos Que la parte La parte del plano Es decir Lo que hace Que el plano tenga forma Es exactamente igual Este es lo mismo que esto Por lo tanto Tenemos dos planos Que son paralelos ¿Vale? Pero están en distinta posición ¿Vale? También independiente Esto es muy fácil Esto es fácil de ver O sea, es decir Esto es el vector normal ¿Vale? Y esto es la posición Esto es igual que las rectas O sea, si yo tengo aquí MX más N Esto es el punto de corte En el eje de las X Por lo tanto Si N era dos Por ejemplo Si N era cinco Pues así Si N era menos cuatro Así ¿Vale? Yo que sé Suponiendo que este era positivo Claro Entonces pues Yo aquí tengo estos dos ¿Vale? Que tienen la misma forma ¿Vale? Tienen la misma pendiente Entre muchísimas comillas Tienen O sea, lo que se dice Es que tienen el mismo vector ortogonal Pero ¿Vale? Y entonces pues Están posiciones diferentes Por lo tanto son paralelos Y por lo tanto este Pues eh Pues ahora sí ¿Vale? Entonces son dos planos paralelos Y uno que los corta ¿Vale? Pues así Bueno Espero que te haya resuelto la duda Espero 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 haberte hecho feliz Y nada Un besito Para ti Para toda tu Para toda tu familia Para todos Tus parientes Y Para tus hijos Perros Gatos Y todo eso O sea Me quedan 10 minutos Para dar clase Ay Cristina 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 Hombre Esto no puede ser Bueno Espero haberte ayudado Que eso es lo importante Baby Como no veas el vídeo Te juro que te rajo Es broma Eh Por la verga Por la verga Eh ¿Con qué programa grabas? Con Logic Capture Me Es una puta mierda Sinceramente Pero bueno Pero es que soy tan cateto Que nada Eh Jock Jock Jajajajajajaja Vale Vale Este lo tengo que dejar Vale Perk Tengo un examen De proyectos El viernes Y tengo un ejercicio De realizar De un grafo Perk Con este vídeo Me ha ayudado bastante Gracias amigo Muchas gracias a ti Por comentar Risi15 Eres un crack Un crack Aquí Katie Chavis Dice Ay Dios Das tantas vueltas Que me da ansiedad Todo bien Pero podrías dejar De irte por las ramas E ir al punto Por favor Saludos Katie Travis O Kathy Travis O Se nota que no me conoces Soy incapaz De no irme por las ramas De hecho Soy la rama más larga Que encontrarás en tu vida Hey No creo que veas esto Pero Lo siento Es Lo siento O sea Lo siento De verdad No Lo siento O sea Soy así Lo siento Muchas gracias Por contestarnos Muchas gracias Por contestarnos Y por su vídeo Gracias a ti Elba Eres una Crack Te faltaron Si es posible O sea Esto Este vídeo Me siento Me siento Me siento Me siento Repulsivo Me siento Me siento Repulsivo Por este vídeo Pero que pasa Que Joño Tiene bastantes visitas Y que quieres que te diga Está ahí Gracias por la explicación Pensé Que no se podía Hacer Muy buen vídeo Te recomiendo El vídeo De De No me acuerdo Como se llama El del pez No sé Que hace vídeos Ahí Tocual ¿Cuál Sería tu opinión Sobra De Xavi Mates Vale Supongo que Supongo que Se está refiriendo A A Supongo Mohit Aham Aham Bueno Mohit Aham Ah Supongo que No sé No, no, no sé Eh Pues Si es Xavi Mates Es El que yo pienso Vale Si Xavi Mates Es Si Xavi Mates Es este De aquí Este Calla Si Xavi Mates Es Donde está Que rara Aquí está Si Xavi Mates Es este Vale Eh Coño Como ha cambiado El cabrón Ala, ala, ala Ha vuelto a subir Vídeos Y eso Yo no lo sabía Eh Esto Esto yo no lo sabía No lo sabía Que había vuelto a subir Vídeos Coño Como ha cambiado El cabrón Pues mira Yo Lo sigo desde hace Buah Una bestialidad De años O sea Sinceramente De hecho Tenía dos mil y pico Suscriptores Y ahora tiene un montón más Me alegro mucho por él Porque No sé Es gracioso Mola Y encima lo hace en catalán Que al fin y al cabo Es mi lengua materna Así que Me sabe mal Por la gente Que no le gusta No le gusta el catalán Pero Pero yo Pues Pues es mi lengua materna Y pues Me gusta mucho Escuchar Escuchar mi lengua materna La verdad O sea Es Bueno La explicación Me sirvió mucho Gracias a ti Así la palma No quiero morir No quiero morir Chico Una pregunta ¿Cómo sería si Se tiene seis copas de vino Ordenadas Uy 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 Es que a mi no me hagas pensar Chico Yo No es que soy tonto A ver Una pregunta ¿Cómo sería si Se tiene Se tiene seis copas de vino Ordenadas en una fila E intercaladas Entre una vacía O sea Es Llena O sea Llena Vacía Llena Vacía Llena Vacía Vale Supongo que dice eso Y otra A la mitad ¿Cuántas copas Es suficiente Mover Para que queden Tres vacías A un lado Y tres llenas A otro lado Vale 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 Creo que ya te entiendo ¿No? O sea Si no es Si no hay que hacer trampas Si no hay que hacer trampas Esto Por Si no hay que hacer trampas No sé A mí estas cosas siempre me han gustado Porque yo He sido muy poco lógico En la vida ¿Qué es esto? No sé lo que es esto Pero bueno A ver Si esta es Llena Vacía Llena Vacía Llena Pues como no sé Coger Una Meterla en la otra En esta O sea Como no sé Coger Esta que está Llena Llenar este vaso Y ya está Pues no sé Seguro que tiene trampa Como todo En un momento Me suscribo Desde mi cuenta escolar Y cuenta externa Muchas gracias Eres un crack Eres un crack Te quiero Pedro García Resuelto en menos de un minuto Gracias Gracias bro Saludos desde México Gracias Pedro García A ti Y de hecho Echo de menos Hacer los vídeos cortos O sea Vídeos de Pim 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 Hacerlos estos Vale Este también es un Esto que tengo que contestar Pues más Boom Vale Lo veré cuanto salga Vale Gracias Eres un crack Bueno Creo que ya A partir de esto Ya tengo que contestar No sé cuándo voy a sacar tiempo Porque Porque tengo que contestar Es que tengo un montón de comentarios Que contestar Pero bueno Es que ya son 44 minutos Loco 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 Dios Está muy feo Bueno Espero que os haya gustado Espero que os haya entretenido Espero que os haya resuelto Lo que se haya que resolver Y continuaré con estos vídeos O sea Lo continuaré Por supuesto que lo tengo que continuar Pero no me da la vida No me da la vida Hoy No tengo más huecos Mañana Tampoco Voy a coger Se lo voy a decir Vale Se lo voy a coger Se lo voy a decir A mi entrenador personal Cristian O sea Hola Cristian Estoy aquí En directo En directo En directo Estoy mirando Lo estoy mirando De verdad chicos Vale Lo estoy mirando aquí Vale Entonces Pues Pues Eh Aquí la gente Necesita Necesita El sábado ¿No? Necesita El sábado El sábado Vosotros seguidme el rollo ¿Eh? Vosotros seguidme el rollo Que si no No Dice que el sábado Hay que hacer un directo Hay que hacer un directo Respondiendo más comentarios Que la gente lo necesita Seguidme el rollo Cabrones Eh Y eso Eh Que tengo Tengo entreno El sábado Y que no voy a faltar El entreno Porque me está saliendo La pancitorra Y ya me está Ya la gente está diciendo Que he perdido brazos O sea Uf Madre mía tío Que brazo algo que tengo ¿Eh? Impresivo Tengo unas Tengo unos pectorales Tío increíbles Bueno pues Eso Que Que sepas Que voy a ir al entreno Pero Pero que tengo mucha presión Aquí Porque la gente me pide ¿Vale? La gente me pide La gente me pide Que responda a cosas Y que haga cosas con ellos Y nada Era eso Por si respondes ahora Y Y que la gente Te escuche un poco Vale Adiós Te quiero El tío Se tiene que haber quedado Más tonto Se llama Más loco Bueno Ya está Alan también Te quiero contestar Más Esto Esto Bueno Ya está ¿No? Ya está Vale Un besito a todos Chicos Hasta la próxima Babys